3 Ponemos esto Vamos a la camina Que me quedan más pasadas Mi equipo Ah pues Este... Vamos a ver Ay Dios Bueno Ahí tenemos a la camina Con el lado No se recoste A ver 1, 2, 3 3, 3, 3 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a ir atrás Es respecto viejo Aquí esta la viaje, es viable ¿Vos que crees? Y si no vamos a practicar Tugas blanco No, preparado Para todo Vamos a ver Si la quebras Todas las rupturas que me deben A ver A ver A ver Ustedes son 15 O sea Ustedes son 15 O sea Ustedes son 15 O sea Hace 15 O sea Hace 15 Después de lo que se pasaron a ver ¿Qué? Hace 15 O sea Sí Todavía Después de lo que chan Hace 15 Hace 15 A ver Casi O sea Hay Es que horas Lo que les ponte Guberten ¿No se quitan? Comida ¿Por qué? No se quitan ¿Dónde los llenos? Vamos a ver ¿Vamos a ver Vamos a ver vamos a ver competencia a ver quién cuarta silencio más tiempo ya perdiste vamos a ver vamos a ver cuántas horas Aguilar Ábalos tenientes Jirón Leal Andrés Alexandra ahí está Mónica ahí está Romina ¿Qué? Este es Món Pérez ¿Sí? ¿Te oponen? ¿Quién fuerza con Món Pérez? ¿Qué es bien? Un asunto ¿Qué pasa el competidor? Bueno, X ¿Móporto a Musa? No ¿Qué pasa? ¿Por allá no? Ahí hay ¿Qué pasa? No, aquí el pan de pasos Paredes Rivas Ah, ahí está Sánchez No, arriba Revuelve el torno de cuello Una, dos Esa hay cuatro Son cuales Ahora vamos a ver como si Todavía, ahorita en sí las dos máquinas Este, si se quiera Acá estamos un poco limitados En el tema de máquinas Así que les va a tocar compartir en algún momento Bueno, ahorita creo que Están subiendo Bueno, ahorita están en las máquinas Entonces Puede quedar en algún momento ¿Puedo decirlo? Porque ¿Cómo se llama? Este Trabajar en parianas Así que Vamos a ver como ¿Qué onda? ¿Pudiste ahí? No Ah, espera Ahora ¿Quién está? Sí Gracias. 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 La mayúscula y las demás minócrulas. Permitisme. Vamos a ver ¿Tienes de clase? ¿Tienes de clase en la mañana? No, no ¿Tienes de clase en la mañana? 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 ¿Quién ha instalado Windows? ¿Quién ha trabajado con máquinas virtuales? ¿Tienes las manos levantadas? Quiero ver con máquinas virtuales Gracias. 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 con eso, una parte de la práctica va a ser demostrativa, en otra le voy a editar y la van a tener que estar en su pueblo, eso va a ser parte de la revisión, de la guía, digamos, porque no hay manual para esta materia y este otro va a ser ya lo de investigación puede ser el mismo pero la mitad, o sea, la buena mitad del cuaderno porque todos que van a escribir tan mucho, no es la pena aquí solo tengo que hacer, ah no, ya se vaya, ustedes me van a ayudar, van a ser quienes van a hacer la demostración, que fíjate que por aquí hay, ah, aquí está este puerto, este puerto VGA pónganlo en la máquina, en vez del monitor y vamos a encender aquí y esto va a servir para que toda la mara vea si quieren la caña ya tendría que quedar la caña ya tendría que estar la caña ya tendría que estar Ahora, lo primero que tienen que hacer es verificar las cosas en la final, o sea, me traen una carpeta que dice B201 o algo parecido, entonces vean esa carpeta, lo que tenemos ahí son algunos programas, ¿verdad? Entonces, algunos tienen más carpetas que otros, pero tienen que estar una que diga Windows 7, ahí en Windows 7 está tanto la ISO del sistema operativo que viene siendo una imagen del mismo instalación, como de serie de la estimación. Entonces, eso es lo que vamos a usar con el VirtualBox. Ahora, por favor, ahí el VirtualBox. Vale, entonces, esta es la cuestión del VirtualBox, ¿quién es la única persona que ha trabajado aquí con virtuales? ¿Cuál es? ¿Son uno, uno, dos? ¿Son una vez? Vale, comentanos. ¿En qué momento? ¿Por qué resucitiza las máquinas virtuales? ¿En qué es la virtual? ¿Pero cómo la resucitiza? ¿Quién se dijo? ¿Hace una virtual? Ah, no, no. No sabe por qué quería utilizar un web en la película. Ah, ahí está. A eso iba, ¿verdad? Entonces, máquinas virtuales, ¿verdad? Este es un programa que se llama VirtualBox. Dale doble clic ahí. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Entonces, sí, entonces, esto es la pantalla del VirtualBox, perdón. Entonces, ¿qué hace este programa? Lo que hace este programa es levantar máquinas virtuales. Un concepto fácil de esto es que nosotros vamos a poder crear una máquina como si fuera física, pero lo que hace es tomar recursos de la actualidad es la física, ¿verdad? Es como, ¿por qué le diga? Este, nosotros vamos a tener ahí más de una máquina alojada en nuestro sistema, en nuestra máquina física y toda la cuestión. ¿Qué ventaja representa esto? Bueno, está esto aquí, este, lo que dice aquí el compañero, que él quería correr un juego, me imagino que es 12XP, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gente recurre a su virtualización? A veces para poner sistemas operativos, ya sea más activos, para poner ciertas cosas que tienen problemas de compatibilidad o a veces para probar sistemas operativos nuevos. ¿Por qué? ¿Cuál es la intentada de que usted pruebe un sistema operativo y lo instale en su máquina física? Porque ciertas cosas que no pueden ser compatibles y, pues, ya no es la arma. Entonces, mucha gente para probar sistema operativo recurre a estas máquinas virtuales. De manera que, si algo sale mal o algo se arruina, qué sé yo, solo para practicar o para probar, hacen esto de manera de conocer el entorno, ¿verdad? Ahora, este, hay otros usos que se le trae ya más avanzado, ¿verdad? Que, por ejemplo, en los call centers o en lugares donde hay infraestructuras de red bastante serias, lo que hace es comprar super máquinas. O sea, servidores sumamente robustos. Estamos hablando de servidores que pueden andar con unas 64 ligas de RAM, eh, de tomar, ¿verdad? O sea, son monstruos, ¿verdad? O sea, son monstruos, ¿verdad? Procesador de, hijo, de un montón de núcleos, 152, 64, o varios procesadores. Estamos hablando de gente que tiene discos de dos teras o más, o sea, estamos hablando de máquinas carísimas. Pero, ¿qué es lo que hace esta gente? Invierte en una super máquina de manera de hacer varios servidores que funcionan como máquinas virtuales. Entonces, al tener una máquina virtual, esa máquina virtual como tal es independiente a lo que nosotros hagamos en nuestra máquina física. La única detectada, digamos, en este día es que se reina la física. Ya nos regamos con la virtual, ¿verdad? Pero si se reina la virtuales, es más fácil ir estudiando. Entonces, ¿cuál es la lógica de esta gente que virtualiza servidores? ¿Qué hicieron el servidor? Se dañan, lo atacan, algo sale mal en alguna configuración, hay que restablecerlo, es más fácil restablecer algunos archivos de servidor virtual que arreglar el servidor y volver a configurar todos. Esas son las estrategias. Entonces, este cliente que se llama, bueno, este programa que se llama VirtualBox es bastante sencillo, ¿verdad? Mucha gente lo que hace para virtualizar estos grandes servidores es recurrir a otra cosa que se llama Hyper-V. Es H-I-V-E-G-A-P-E-R-PUB, Hyper-V. Es un software especial de Microsoft. Entonces, en el Windows generalmente viene a ser Hyper-V. Es lo que usan para virtualizar. o usan otra cuestión que se llama Hyper-V. Entonces, ahorita vemos de nuevo, ahí, vemos de nuevo, con nuevas, ¿ok? Y esto es lo que, lo primero que nos aparece cuando nosotros vamos a hacer una máquina virtual. Hay que asignarle el nombre. Pueden ponerle ahí que se vio Windows 7, si quieren, no hay problema. Eh, a esta pantalla le llamo yo que es maquillaje porque en realidad solo indica, eh, que es lo que va a haber ahí, ¿verdad? Pero no implica mucho más. Entonces, eh, Windows 7, tipo Microsoft Windows y de nueva y la versión. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre 32 bits y 64 bits? Sí, esa es la arquitectura. Pero, concretamente, ¿qué es lo que hace la arquitectura? Solo tiene una diferencia entre los dos alumnos. Pero, conmigo, ¿qué es lo que hace? ¿En serio? Yo, de alta, conmigo Cuusto,adan. La arquitectura es de 4 bits, 10 o de 32 bits, que diferencia tiene. Gracias por ver el video. Gracias. 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 John. Gracias. 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 Número dos. Número dos. Número dos. Ingresar al panel de control. Ingresar al panel de control. Dimensionar. Dimensionar al menos cinco de las opciones que se muestran junto con su respectiva función. O sea, si aparece una opción ahí Tiene que decir Que cosa hay dentro de esta opción O para que sirve Al menos 5 opciones Que aparecen ahí Y su respectiva función Vamos ahí Siguiente punto Que función Si es mi secreto Que función Depara entre control Que función depara entre control Permite Hacer configuraciones Permite hacer configuraciones De red Y sus adaptadores Hacer configuraciones de red Y sus adaptadores Punto 4 ¿Lo tienen ahí? ¿Nadie se ha quedado? No, punto 4 Ingresar 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 A la información del sistema Ingresar A la información del sistema Y comparar Y comparar Con la máquina Ambición Y comparar con la máquina Ambición Los siguientes aspectos Y comparar con la máquina Ambición Los siguientes aspectos Procesador 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 RAM Procesador RAM Tipo de sistema Tipo de sistema Y grupo de trabajo Grupo de trabajo Grupo de trabajo Procesador RAM Tipo de sistema Y grupo de trabajo De ahí Siguiente Ingresar Ingresar A la consola De comandos De Windows Ingresar A la consola De comandos De Windows Y mencionar La utilidad De los siguientes Comandos Ingresar A la consola De comandos De Windows Y mencionar La utilidad De los siguientes Comandos Ok La utilidad de los siguientes comandos El primer comando Sería CT CT Sí, CID Segundo comando Unido CHK T SK CHK DSK CHK DSK Unido CHK DSK D Sí CHK DSK Siguiente DIR 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 Y el otro Unido IP CONFIG IP CONFIG C O M F INE CONFIG ¿Qué? ¿Qué pasa? No pensé en la malacatada Lo siguiente Lo siguiente Lo vamos a dejar hasta ahí Y lo otro Lo vamos a hacer guiado Entonces Quedan ahí No se aconexen Con el último rato O No se aconexen El último rato No se aconexen Salto Ok No se aconexen Gracias. 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 Lle voy a tirar una clave acá. Quienes van en la parte allá de los comandos... nadie. Averiguar lo de los comandos... no, ni idea... bueno... si ustedes quieren... este... como se llama, si ustedes quieren saber que es lo que hace un comando utilizando la consola ustedes ponen el nombre del comando y hay dos opciones o le ponen esta fleca hacia acá y el signo de interrogación y le dan enter o creo que también funciona esto así entonces, si ustedes quieren saber por ejemplo porque veo que, bueno, por lo menos hay André en la puerta que iba en la puerta de comandos si ustedes quieren saber por ejemplo que hace el CD hagan esto acá y le dan enter ahí les va a salir toda la información proporcionada por el mismo sistema acerca de que es lo que hace ese comando entonces, ya pueden tener una idea no solo de lo que hace, sino también de la sintaxis y como se usa y le dan y le dan Gracias por ver el video 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 ¿Qué es En fin ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 ejecutar, ahí en ejecutar ustedes pueden escribir MS Confi, Microsoft Confi y le dan enter, entonces nosotros entramos a la pantalla de configuración del sistema, les voy a explicar como funciona esta cosa, pero así en grosso modo para que sepan que es lo que debimos hacer, acá se pueden ver algo más en el arranque y cuestión por el estilo, todavía no vamos a votar esto, sino que esto viene después del arranque, pero lo que nos interesa en esta parte de acá, los servicios y los programas de inicio de Windows, entonces esta persona en la máquina virtual tiene bien muchos programas, si ustedes intentan ver esto en su computadora, van a ver que en el inicio de Windows se cargan un montón de cosas, esas cosas, esos programas, como se cargan al inicio muchas veces hace más lento el arranque del sistema, hay ciertas cosas que ustedes pueden deshabilitar y no pasa nada, ya por ejemplo las laptops que uno compra, a veces traen un montón de software de basura que arranca al arranque del sistema, ustedes lo pueden deshabilitar y iniciar un poco ese arranque, pero en el que más nos vamos a fijar es en este, en los servicios, entonces en el caso de Windows hay servicios que arrancan con el sistema y hay servicios que se pueden deshabilitar una vez el sistema que no está arrancado, entonces vamos a ver que cosas podemos deshabilitar, que cosas no, no vamos a ver todos porque son un montón, verdad, pero lo que les va a quedar de tarea, además de lo que les dije en la teoría de revisar el sistema de partición y todo eso, lo que vamos a hablar la próxima semana, traten de buscar ahí que servicios de Windows se pueden deshabilitar para agilizar el arranque, entonces les doy un ejemplo, verdad, o sea yo podría venir y deshabilitar por ejemplo, por decirme algo, como a ver, este de fax, el servicio de fax a pesar de que está detenido arranca con el sistema, entonces los cuadernos deshabilitar y hay un procedimiento menos que tiene que hacer Windows para iniciarse, entonces eso es lo que vendríamos a hacer la próxima semana, verdad, como la materia es de instalación, configuración, actualización, para que uno va a hacer si como medio nueva, va a salir en el sistema y toda la versión, porque no va a ser muy complicado, pero lo que importa es de que sepan identificar que cosas pueden hacer de la configuración propia del sistema, la instalación, la verdad es que cualquiera lo puede hacer, pero hay siempre cosas de configuración que hay que saber por lo menos donde encontrarlas, y que después se puede servir para optimizar ya los equipos, entonces, eso sería, si quieren guarden sus cosas, y lo que vamos a hacer ahorita, si es que los voy a llevar allá a la bodega, para que se quieran los caminos, verdad, si vamos a mandar a pedir, si es que los voy a llevar allá a la bodega, si quieren una vez guarden y apaguen las máquinas, me esperan a llevar allá a la bodega, ya voy a llevar yo, ¿lo que está haciendo por? ¿lo que está haciendo por? Gracias. 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 ¿De cuándo? No sé, mira, yo creo que por una de ocho te resuelve, vos. Tampoco que te vas a llevar, ¿no? Ah, que ustedes tienen diéete, güey. Yo pensaste que yo quise comprar una de 64, no encontré, vos. ¿De 32? De 32, encontré, de 64, quería encontrar una. Nadie me vendió, pero... Ah, que quería hacer un backup, pero tenía para el seguro. Entonces... Entonces, ni modo, ¿eh? Tú también, mi compañero, te han dado una bolsa de 120 euros. Sí, sí, oye, así las venden, vos. ¿En 120 euros? Sí, estoy en la mera pobreza, güey. Así que cuando me vean en la calle, vienen, tienen una moneda. Ah, eso me da. ¿Qué me dicen? No, solo. La hora es el producto. Un día que no haya clases, vamos a. Y, para acá. ¿Quién no hay que margarlos hasta ahí? Gracias. 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 Pero ese es solo para la talla, el color se lo va a hacer uno. El color es blanco. Pero ese es solo para la talla, así que no se lo va a encargar a la morada. Porque yo no sé chica, no hay a la rosada. Y se siente bien realizado, creo que hasta uno le va a hacer ahí. Porque no hay tan color. No hay un color de creencia. 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 Si alguien le pasa a alguien, ¿me viene? Si se toma como un día de resistencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿No se acuerdan a alguien que pasa? ¿Sí? 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 ¿No? ¿Sí? ¿Dónde lo hay yuda? Sí. ¿De?", ¿la ayudas a hacer algo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.